Eso, no cabe duda, vamos a agarrar la pistola, voy a matar, ¡ay! No puede ser posible A ver, vamos a planear esto un poquito mejor Porque no estoy seguro de que tan bien planeado está este plan, ¿sabes? Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos desde el punto donde nos quedamos en el video anterior Donde por fin pude conseguir el otro portal de Ender para teletransportarme Hacia esta aldea y aquí tengo el otro portal Tengo aquí el otro portal que la idea es ponerlo ya sea en la dungeon O en la aldea flotante, que yo pienso que mejor idea sería ponerlo en la aldea flotante Para ya desde allí hacer un caminito, desde allí, desde este punto hacer un caminito Hasta la dungeon, a ver que logramos conseguir Y es lo que vamos a hacer en este video En el video antepasado, o sea, no en el pasado En el antepasado, el antes que ese Dejé cosas, porque si se recuerdan Ese capítulo lo terminamos en esta habitación Y para ir a casa sin perder gran cosa Dejé varios objetos aquí en este cofre Que son los que me voy a llevar ahora mismo Menos las camas, esas no me sirven Absolutamente para nada Y vamos a ir a casa Para hacernos de provisiones Provisiones que voy a necesitar para subir Allá, dirán ustedes ¿Pero qué clase de provisiones, Absilón? Pues simplemente piedra Voy a llevar piedra para poder subir a A esa altura que no creo Con el 55 de piedra que llevo ahora mismo conmigo No creo alcanzar Después voy a acomodar las cosas Ahorita por lo pronto voy a dejar Suelto todo lo que tengo Lo que no me sirve, por ejemplo Esto, este libro siempre aparece Me preguntaban antes que para qué era este libro Y no se los había mostrado Porque quería dejarlo de la pokebola Como sorpresa, pero miren Este es el que te enseña Cómo se craftea la pokebola Nada más, es para eso Para eso es para lo único que sirve este libro Dejo esto Dejo esto, 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 esto Esto que no me sirve para nada El cubo sería muy buena idea Llevarme un cubo de agua, ¿eh? ¿Por qué? Por si las moscas Porque me dijeron ustedes que la La dungeon esa que está flotando Tiene Blaze Entonces lo mejor será Llevarme un cubo de agua Por si se ofrece En algún momento Dejo esto y esto Y creo que ya sería todo Este me lo dejo para poderme teletransportar Porque sin ese Si lo dejo Me va a volver a crear otro y otro y otro Y no quiero tener muchos de esos En la mochila Si mal no recuerdo También tengo Ok, tengo las pokebolas Tengo otras perlas De Ender Otras perlas De Ender Por si Necesito hacer un portal También Más adelante Pero aún así Necesitaría vidrio Y esas cosas Ah, bueno En fin No importa Lo que necesito es la piedra Y vámonos por acá Por acá Tengo esto, esto, esto Me voy a llevar suficiente Por si se ocupa Por si se necesita Vámonos Ahora sí Directamente hacia el portal Llevo suficientes papas Creo Ah, el agua Ah, pero allá hay agua Ah, no le hace Vamos por Tengo zanahorias Para no perder tiempo Cocinando papas Tengo aquí unas cuantas zanahorias Que me voy a llevar También Por si se necesitan Tengo carne de porco cocida También No sé cuánto tiempo Vaya a estar fuera de casa Igual Y van a pasar varias noches Y mucha energía Que voy a utilizar Así que Mejor prevenir Que lamentar Nos vamos Directamente Hacia la dungeon Submarina Aparezco aquí No sé por qué me aparece En esa Parte Igual voy a tumbar Estos asientos Para que Para que no me estorben Y ahora Para poder subir Hacia la aldea Yo pienso que lo más Apropiado Sería irme de aquel lado Así que vamos a bajar de aquí Y vamos a tomar El barquito Rumbo a la isla O rumbo a tierra Que es Que está de aquel lado Ay, salí por el lugar equivocado Cerramos la puerta Para que no vayan a entrar Mobs aquí Listo Así Me subo a mi barquito Y Ah, cari Ya me perdí Ah, es para allá Es para allá Ponemos en marcha El barquito Para acá Para acá Quítese señora Que la atropello Quítese No se ande atravesando A media calle Que la voy a atropear Es que aquí las calles Son de agua Yo sé que estoy en el agua Pero aquí Las calles Son de agua Miren Por allá tenemos La otra Dungeon No sé si sea una dungeon Porque de esta Si no me dijeron nada Me dijeron de los otros Pero no recuerdo Haber leído un comentario Que me hablara De este lugar Que por cierto Me salieron unos peces Muy feos Que trataron De asesinarme cruelmente Entonces Si alguien tiene información Sobre que es eso Pues me encantaría Ir ahí Igual alguien ya me lo dijo Pero no No leí el comentario No lo alcancé a leer Pero bueno En fin Aquí dejamos el barquito Así Bien ¿Qué pasó? Bien estacionadito el barco Y aquí Este es el lugar Este es el lugar preciso Para dejar el portal ¿Saben? Para dejar el portal ¡Ay! Otra cosa que se me olvidaba Si recuerdan De este lado Hay otra aldea Antes de subir Qué bueno que me acordé Qué bueno que me acordé Antes de subir Aquí tenemos una aldea A la izquierda A la izquierda Pueden ver una aldea A la derecha Pueden ver el desierto del Sahara Donde por poquito Y morimos en capítulos anteriores Pero lo que me interesa Es que de este lado También habíamos encontrado Una aldea Aquí está Y no es tanto la aldea Lo que me interesa Lo que me interesa Es esto ¡Uh! Aquí está El bloquito Aquí hay bloques Y esto es lo que me importa A ver Vamos a darle Vamos a darle Listo Me perteneces bloquito Y le damos otra florecita más Para que se Para que se aliviane Su sangrecita ¡Listo! Ya es mío Completamente mío ¡Ey! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ey! Tranquilo Tranquilo Sentadito Sentadito Rompo la Ok Entonces sígueme Acá de este lado Ven Ven para acá Para acá Ahorita no tiene nombre Pero ya En un futuro Pensaré Por un nombre Para ponerle Ahora lo que quiero Es sacar la pokebola Ponemos una pokebola Aquí y ¡Pokebola! ¡Ve! ¡Puf! ¡Tutut! 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 ¡Pip! ¡Listo! ¡Quedó atrapado el pokemon! ¡Listo! Tengo a mi primer pokemon Atrapado Que en realidad Pues técnicamente No es un pokemon Pero yo voy a hacer de cuenta Como que sí lo era Como que sí era un pokemon Que voy a entrenar Y voy a ir haciendo Más poderoso cada vez Hasta que sea Pues casi Casi indestructible Vamos de este lado Se está haciendo de noche ¡Pero! ¡No puede ser posible! Allá hay otra aldea flotante ¿En serio? Eso de allá Es otra aldea flotante Son dos No, no, no Definitivamente Tenemos mucho Que explorar aquí Ya muy pronto Presiento yo Que ya muy pronto Podremos ir a matar jefes Dejaremos de estar Aquí en los rudimentos Matando Mobs a diestra y siniestra Y podré ir a matar jefes Sin miedo Sin temor Ya se está haciendo de noche Pero no es tan importante Porque como voy a estar en el aire Pues no creo que me spawnen Monos voladores O por lo pronto Hasta ahorita Jamás me ha salido un Mob volador Así ancestral Mágico ¿Y mi barco? ¿Dónde quedó mi barco? Bueno, está bien Vamos de este lado Aquí Comienza Pum Pum Así Vamos, vamos Vamos, vamos Híjole Espero que me alcancen Los bloques Traigo no sé cuántos stacks Pero yo espero que me alcancen Todos los que Los que tengo Igual Y exageré Y no es tanto lo que necesito No, mira Pues ya casi con un stack llegué Igual yo exageré No es tanto Lo que necesito Ah, se me olvidó Quitar el waypoint De la última muerte Que tuve En el capítulo Anterior Creo No me acuerdo Creo que fue en el capítulo Anterior Donde morí Y en fin Si, tratando de conseguir La perla Fue cuando me morí Vamos a seguir subiendo Y mientras subo Quiero aprovechar Una vez para Para agradecer a todos Los que apoyan Esta serie de minecraft Que en serio A mi me gusta mucho Jugar minecraft Saben Y si no lo subo Tan seguido Es porque Por estar preparando Los otros videos Minecraft es un juego Que me Que me lleva mucho tiempo Saben Porque antes de comenzar A grabar Me pongo a ver El escenario Y me pongo O sea Entro a la partida Y me pregunto Que hacer en el siguiente video Y me gusta Tener listo O bien preparado Mi objetivo De Del capítulo Para no estar dando Vueltas a lo tonto Por eso Ven que me tardo Un poquito En subir los videos De minecraft Pero yo si veo Que aumenta El número de likes En serio Muchas gracias Para todos los que Dejan sus comentarios Y sus likes En la serie de minecraft Y si yo veo Que esos likes Siguen aumentando Pues seguiré subiendo Minecraft Más continuamente Estaré subiendo Dos, tres veces A la semana Minecraft Al igual que Dragon Ball Xenover Así que Vamos para acá Ya llegué Mira Yo exageré En bloquecitos Nada más Con dos stacks Ya la hice A ver Ponemos uno por acá Uno por acá Y uno por acá Ah Listo Listo Bueno aquí En esta parte Voy a poner como que doble Así de este Así Y así ¿Para qué? No más Para que se vea bonito Que tenemos ¿Qué es eso? Anti Lápiz Ah Es un golem De lápiz lazuli Me juran Que es un golem De lápiz lazuli Jamás en mi vida Había visto un golem De lápiz lazuli Vamos a guardar Ah Antes de todo Voy a guardar aquí En la mochila Al Pokémon Por si las moscas Sacamos espada Para estar preparados Aunque esto es una aldea Pero igual como ya es de noche No sé si spawnean monos Aquí arriba Ya Estaría a punto de comprobarlo Si spawnean Y si no Pues los golems Están aquí para protegerme Destiny La granjera Oh Destiny Me gusta su nombre De la muchacha Vamos a charlar con ella ¿Dónde escuchaste eso? Pues que te valga Cajeta Yo te cuento un chiste Se ríe Ja 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 Soy chido Vamos a ver ¿Qué vende? Por una esmeralda Me da 8 de pollo cocido No me importa Qué mala comerciante eres Destiny Me gusta tu nombre Pero qué mala comerciante eres Vamos a ponerles una antorchita por acá Es que les Los apoyo Yo los apoyo ¿Saben? Les alumbro el camino Para que no los vayan a matar Uy Otro golem No me asustes golem Aquí tenemos un viejito Dormido ¡Sí! El golem asesino ¡Oh! 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 Échenle porras al golem Vamos a abrir este cofre Y por aquí tenemos Eh Standard Binding Agent Agent O como se pronuncie Disco No sé para qué sea A ver ¿Cómo se ve? ¿Para qué sirve? A ver Aquí Y así Sirve para hacer estas cosas Que tampoco sé que son Pero sospecho que en algún momento Lo voy a averiguar Esto no me interesa Igual me llevo uno Porque está repetido En algún momento que necesite Me llevo esta carne Que el golem amablemente Me 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 prestó Vamos para acá O consiguió para mí Vamos a la siguiente Un golem de tierra En serio Cada vez me topo Con cosas más nuevas Asadas de madera ¡No! ¡Qué basura! Vamos a seguir adelante ¡Rápido! ¡Rrum! ¡Velocidad máxima! ¡Híjole! Olvidé poner el cronómetro Ya Ya está puesto No sé cuántos minutos de video llevo Pero espero no pasarme demasiado del tiempo ¿Este de qué es? Eh Clay Golem De clay Es de arcilla Es un golem de arcilla O de barro O como se llame Vamos a por flechas Esto sí me sirve Por si me encuentro un arco En algún momento Acá tenemos otro golem de arcilla O de barro No sé ¿Qué es clay? Creo que es arcilla Creo que clay es arcilla No hay mobs No hay mobs ¡Ah! Mira Aquí es donde voy a hacer el otro camino A partir de aquí Voy a hacer el otro camino Para ir hacia Esa dungeon de allá ¡Híjole! Sí se ve peligrosa Me dijeron que hay blaze En aquella dungeon Pero en fin Vamos a terminar de explorar Esta aldea Y de ir al caminote De piedra Como el báculo sagrado De Goku Pero no es un báculo sagrado Es un Es un caminito De piedra Vamos para acá Para acá Para acá Voy alumbrando Para saber a dónde ya fui Y por eso voy dejando las antorchas Igual a ver si tienen una mesita de crafteo Aquí los vecinos Para Ah pero no traigo carbón No entonces Entonces de nada me sirve ¡Uy! Un golem de De Esmeralda ¿Lo podré descraftear ese golem? No no creo Vamos para acá Agarramos esto Bloque de oro Perfecto Agarramos esto Otro de estos Que se me olvidó llenarlo de agua Otra vez Pero en fin Me llevo esto Y me llevo esto Y creo que ya es momento De estar guardando ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede aquí? Yo te ayudo golem Yo te ayudo ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh! Ayudé al golem Ayudé al golem Y Ahora sí Es momento de guardar cosas En la mochila 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 ¡Sí! Mochila Guardamos los discos ¿Qué más tengo aquí para guardar? Los huesos No me sirven para nada Vamos a... Híjole Este portal es el que ya tengo que poner Ya tengo que poner este portal Pero no sé exactamente Dónde Dónde ponerlo Vamos a poner una antorcha aquí Para saber que ya vine de este lado ¿A qué lado ya fui? A ese también ya fui Ya está alumbrado Y vamos para acá ¡Fuu! Velocidad máxima ¡Frrr! Aquí Tenemos unos bloquecitos de tierra Lo que tal vez ¡Uy! ¿Qué? Este no es aldeano Este no es un aldeano Y me tiró algo Bien Perfecto Aquí tenemos otro bloque de oro Muy bien ¿Esto qué es? Ok Asiento Todo me lo llevo Ponemos antorcha Y continuamos ¡Fuu! ¡Rápido! 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 Eh... No Tampoco me interesa Acá ¿Qué tenemos? Híjole Esos también son peligrosos ¡Uy! Están resguardando a las vaquitas Bueno ¡Rápido! ¡Rápido! Este es una damita Bueno Vamos a dejarla Algo traía en la mano Creo No sé ¡Aquí está carbón! ¡Uy! Justo lo que necesitaba ¿Cómo sabían? No hombre Definitivamente No me habían tocado unos vecinos Tan buena onda Como estos que me dieron carbón Pero resulta que No traigo palitos conmigo ¡Ah no! Sí tengo Bien 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 Perfecto Ahora ponemos los palitos acá Ponemos las antorchas acá Y listo Ahora sí Pongo aquí Aquí Y pues vamos a abrir la mochila ¿Para qué batallo? Vamos a guardar los palitos La perla Esto 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 Que ahorita definitivamente no me sirve Así 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 Y huesos también Y las flechas Aquí se quedan Aquí se quedan las flechas Listo Ya estoy preparado Vamos para allá No sé si las granadas destruyan El piso No sé No estoy seguro de eso Pero en fin Vamos a poner aquí Una antorcha Y seguimos para acá Ya estoy regresando a lugares a los que ya pasé Uy golem de obsidiana Vamos aquí 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 Bien Pues No sé Igual Voy a regresar cuando esté fuera de cámara Porque no sé qué más se me ha perdido No sé qué se me ha extraviado Aquí Creeper Adiós Adiós No explotas Claro que no Acá Bueno Esta ya es la última vuelta Y nos vamos Uy aquí hay un bloque Bien 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 Híjole Ya se me llenó todo Necesito guardar cosas en la mochila Guardo esto 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 de aquí Y esto por acá Y así Y así Y creo que ya sería todo lo que puedo guardar en mi mochila Así que por ahora No sé Voy a dejar esto así pendiente Porque ya Se me acabó El El espacio En el inventario Y En fin Vamos a hacer el camino hacia la dungeon Pero ya me perdí No sé dónde está la dungeon Ah aquí hay agua Muy bien Vamos a agarrar este Cubo Y listo Ya tengo agua Me guardamos Aquí me voy a dejar el cubo equipado No sé Me voy a poner el arco aquí Y este Este portal ya lo tengo que poner en algún lugar Voy a ponerlo Justo en el lugar donde Dónde está la dungeon Dónde está la dungeon Dónde está Dónde está Dónde está Por acá no Sigo buscando Uy mira Esta muchacha se parece a la A la que mataron en mi casa Oye también me da el trigo Perfecto Este No sé qué hacerle a esta muchacha Sígueme No Híjole No Vengo por ella otro día Híjole Pensé que ya la había tirado No Vamos para allá Ahorita lo que nos interesa Lo que nos interesa Es la dungeon De todos modos No 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 Por favor No me digas eso Esos monos Uy Se cae Se cae Baboso Se cayó Pobre estúpido Ahora seguimos buscando por acá Que tenemos de este lado Es que esos no se pueden matar Yo no sé cómo se matan Pero De que son peligrosos Son peligrosos Matamos a ese A ese señor A ese señor Y A ese señor Muérete Con una ¿Por qué no se muere? Uno en la cabezota Tómenla Para que se le quite Ya si con eso no se moría Definitivamente Era inmortal La cosa esa Y Listo Aquí está Aquí está la dungeon Desde aquí comenzamos a hacer El pequeño El pequeño caminito Voy por acá Con mucho cuidado Con mucha cautela Ah pero Aquí es donde voy a poner el portal Exactamente En algún lugar donde no me tire Porque capaz que aparezco En el piso Aquí lo voy a poner Aquí Y se va a llamar Escríbele Escríbele mono Se va a llamar Aldea Flotante Listo Aldea flotante Así se llama Damos enter Y listo Ahora Tendré espacio suficiente Aquí Bueno si no tengo espacio suficiente Pues no pasa de que Oh es más Pues es un portal Para que me hago tarugo Voy a regresar a la casa Rápidamente Es un viaje Que no me toma Ni Ni tres minutos Realizar Pero Teletransporta mi cosa Es que me está dando Mi registro Del nuevo portal Vamos a la casa Rápidamente Aquí Y vamos a dejar cosas Que hemos agarrado Y que no me sirven Para nada Por ejemplo Estos huesos Esta etiqueta Ahorita no la necesito Esto Disco Disco Y listo Creo que eso ya es todo Lo que no necesito La tierra esta Pues tampoco la necesito Vamos a ponerla acá Porque ya en ese cofre No cabe Y la mochila ya quedó Lo suficientemente vacía Listo Ahora si vamos a regresar Nos paramos en el portal En el portal En el portal Teletransportación máxima Y vamos a la aldea flotante Uy Por un momento me asusté Pensé que iba a caer en En un lugar en el que En el que no debía Ah no Es por este lado Vamos para acá Para acá Voy a agarrar la pistola Y por si se ofrece De alguna emergencia Vamos así Me agacho Con mucha cautela Me acerco a la orilla Vamos así 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 Ahí todavía me falta mucho Vamos a darle Me agacho Tengo que asegurarme De que si este agachado Porque un trancazo Desde aquí No la cuento Un trancazo Que me meta desde esta altura Y definitivamente Ya no la cuento Vamos tranquilo Tranquilísimo Tú tómate tu tiempo Epsilon No te desesperes No te desesperes Que ahí en el mapa Se supone que tiene que aparecer Cuando ya vaya Llegando a la A la dungeon Ya se ven Ya se ven desde aquí Así que No sé Voy a hacer el camino Un poco más ancho En esta zona Así 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 Y yo creo que ya con esto Es suficiente Ya con esta plataforma Me puedo defender Creo yo No sé No estoy muy seguro No sé hasta dónde Me puedan mandar volando Igual el Blaze Creo que no me manda volando O sí No creo que sí Creo que el Blaze Sí me puede mandar volando Así que Ahí viene Hijo de su Paz No No hagas eso Blaze No hagas eso Uy 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 Esto Ya empezó señores Esto ya empezó Así de rápido Tómela Híjole No lo alcanzo desde aquí De veritas Me prometen que desde aquí No lo alcanzó Ah Ahí está Y de un balazo se murió Muy bien Vamos bien Vamos bien amigos míos Vamos bien Este Vamos por acá Por acá Por este lado Me alejo lo más posible de allá Porque En cualquier rato me Me tuercen estos monos Vamos de este lado Y agarramos más bloques Y uy Apenas si me van a alcanzar Apenas si traje los bloques suficientes Para Para llegar a la aldea Y aquí a la A la dungeon Vamos así Por acá Igual y Híjole Cómo le hago para Bajarme ahora Bueno me voy a bajar por aquí Uy 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 No 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 Así Así Bien Vamos a hacer Una especie de Fortaleza Chiquita aquí Como en Skywars Porque si no Me van a torcer estos monos Mira ya me vio el arquero Súbese Y Súbese Y es que tienen spawns O sea Hasta que no vaya A destruir los spawns No puede ser posible ¿Qué? Me estás diciendo Que ahí está otro Ok Vamos Esto tiene que ser rápido ¿Saben? Me voy a proteger aquí De los Ya me vio Ya me vio el señor Uh ¿Llegaré? No Definitivamente Ni siquiera llego Hacia allá Ahorita Ni siquiera llego De aquel lado Necesito planear Bien esto Porque Me van a torcer Me van a torcer De eso No cabe duda Vamos a agarrar la pistola Voy a matar ¡Ay! No puede ser posible A ver Vamos A planear Esto un poquito mejor Porque no estoy seguro De que tan bien planeado Está este plan ¿Saben? Vamos por acá Y No Ya son demasiados Ya son muchísimos Ya no ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! Necesito agua Necesito agua Así rápidamente Y ¡Uy! Son demasiados No Ya, ya, ya Ya valí Estoy a punto De valer Chetos aquí ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Oh! ¿Pero por qué? No puede ser posible Que me haya muerto Antes ¡Oh! No puede ser En serio Me morí Antes de caer al agua De quemado Bueno Está bien Vamos Híjole Y ni siquiera sé A ver ¿Dónde caí? ¿Dónde caí? ¿Dónde caí? Estoy muy lejos Del lugar en el que caí Necesito mi barco Y no No creo recuperar ya las cosas Definitivamente Lo que llevaba Ya está perdido Eso Estoy casi 100% seguro De que lo que llevaba Ya está perdido Ni siquiera Alcanzo a ver mi muerte A ver Por acá Por acá No sé Aparece que morí De aquel lado Igual y si me voy Híjole No sé qué hacer La verdad Ahorita no tengo Ni la más mínima idea De qué hacer Voy a ir por mi espada De respiración acuática A ver si logro Conseguir mis cosas Pero Si no se puede Pues ya ni modo Ya Ya ni modo Así pasa a veces en la vida Vamos acá Nos teletransportamos A la casa Por favor Lléveme a la casa Necesito ir urgentemente A mi casa A ver Vamos por acá Por acá Listo Aquí está la espada Esto es lo único Que me voy a llevar No necesito otra cosa más Igual y Bueno Armadura Armadura también Por si se ofrece Vamos a ponernos esto así Así Me falta casco Ni modo Ni modo No tengo casco Así que Híjole Es que el lugar En el que me morí Igual y si me aviento Desde la aldea flotante Yo pienso que está más rápido Si me aviento desde acá Desde la aldea flotante Yo creo que Tiré al golem Por poquito Y se cae el golem Bueno vamos por acá Por acá Por acá Por acá Creo que llego más rápido Llegaré más rápido Por aquí Y hay alguien allí Quítate Estoy enojado Ahorita no me molesten Que estoy súper enojado Con ustedes Vamos por acá Y me aviento Y Uoooo Uy Papá Si Llegué Y agarré algunas cosas Que no sé que son Necesito respiración acuática Tú sigue la experiencia Epsilon Sigue los rastros Miren allí se ven bolitas De experiencia Y chance Y agarrando esas bolitas De experiencia Eh Encontraré mis cosas No sé Vamos por acá Si hasta acá saltó la experiencia Significa que mis cosas Pueden estar hasta acá Incluso A ver aquí Aquí Es que morí en el aire Morí antes de caer al agua Ese fue El peor error De todos No me lo llevé Con suficiente Mira me encontré Una barra Una barra De blaze Una Bara No no es barra Es barra Barra de blaze Me encontré una Aquí tenemos más cosas Alcanzo a ver un poquito Igual le subo el brillo No sé Opciones de video Voy a hacer un poquitito De trampa No De hecho ya está Lo más brillante Que se Que se podría estar Vamos por acá Por acá Aquí hay cosas Definitivamente Aquí está mi otra espada Miren Con eso ya me doy por servido Eso Y la mochila ¿Dónde está la mochila? La mochila Joder Eso es lo que Lo que temo más Haber perdido ¿Saben? La mochila Porque allí Tenía varias cosas Que sí son importantes Mochila No Es el casco Bueno También lo necesito Mochila Por acá Por acá Por acá Híjole ¿Dónde está mi mochila? ¿Por qué no la encuentro? Ajá Ajá Aquí hay más experiencia Pudiera estar por acá Mi mochila No sé Igual y no Creo que ya me estoy alejando Demasiado del Punto de muerte Uh No veo absolutamente nada No sé si ustedes vean Yo en esta parte En la edición del video Le voy a subir el brillo Le voy a subir el brillo Lo más que pueda Para que ustedes Sí puedan ver Yo ahorita No estoy Viendo absolutamente nada Pero Si ustedes ven Ya Veré si después En otra ocasión Puedo regresar Y si siguen mis cosas Aquí pues Con todo el gusto del mundo Yo las voy a agarrar No veo nada Estoy chocando Creo Pues no Definitivamente La mochila Se ha perdido Damas y caballeros Esta primera expedición A esa dungeon Fue todo un fiasco Supongo que para la próxima vez Tendré que prepararme mejor Pero por lo menos Tengo la espada encantada Y me quedé con la pistola Que me sirvió Quieran o no Ya vi que puedo matar A los Blaze Con un solo balazo De esta pistola Pero en fin En el siguiente video Pues volveremos Mejor preparados Para tratar de De conquistar Esa y todas las dungeon Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos A través de las redes sociales De Facebook Y Twitter Y también síganme En las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Lo bueno saben que es De todo esto Que alcancé a dejar Alcancé a ir a dejar Al Pokémon a la casa Así que Bueno con eso Me doy por servido Y lo podré entrenar Para que en algún futuro Me ayude a vencer A esos monos desgraciados De arriba Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!